Muchas calles en El Salvador están pavimentadas con asfalto, pero ¿sabes de dónde viene? Hoy te lo explicamos. El asfalto se hace con petróleo que se extrae del fondo de la tierra. El asfalto es pegajoso y es fuerte contra el calor. Desde el año 625 a.C. se utiliza para hacer calles porque es muy resistente. ¿Cómo se hace? Las fábricas de asfalto se llaman refinerías. Se pone a calentar el petróleo para sacar los distintos productos de él, como la gasolina. Lo más espeso que queda al fondo es el asfalto. Luego, esa materia pegajosa es mezclada con piedras y arena a alta temperatura para formar una masa. Se mezcla bien y se reparten camiones para reparar las diferentes calles del país. El asfalto nos permite tener calles en buen estado y más segura para todos los salvadoreños. Fobial, comprometidos con la conservación vial.